Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver, vamos a ver a quién tenemos en línea. Eusebio Batista, gracias Eusebio, me escribe desde dónde Eusebio. Héctor Domínguez dice, eso es un charlatán, no sé a quién se refiere. Mona Lisa Taylor, hola Mona Lisa, ¿cómo estás? Gracias, Marta Ramos, Marta es en Estados Unidos que está. En todos los canales pagados tratan de subestimar a Leonel Fernández, lo que ellos pueden estar seguros que Leonel y Fuerza del Pueblo gobernarán en el 2024. Eso lo dice Marta Sánchez, perdón, Marta Ramos desde Nueva York. Mona Lisa Taylor dice, ayer no vine porque hubo un apagón desde las 2.50 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Luego se volvió a ir a las 2 y una hora más tarde. Fatídico día. Y así, Antonio Almonte se pone a hablar disparates. Quédese callado si usted lo que va a agitar más, porque eso es lo que le da cuerda a uno, cuando los apagones no son generalizados. María Núñez nos saluda y nos bendice desde Santo Domingo Este. Gracias, María. Marta Ramos dice, pero es penado por la ley. El pueblo está hipnotizado. No se defiende. Jorge Moreno, yo estoy pagando el doble de lo que pagaba hace tres meses. ¿Dónde tú vives, Jorge Moreno? No entiendo lo que está pasando debido a que anteriormente, sin Punta Catalina, teníamos energía. Ahora que tenemos más energía, hay más apagones. Francis Lora nos da las buenas tardes desde Villajuana. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y vamos a ganar terreno en este Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. La caricatura del Caribe de hoy. ¿Ustedes se acuerdan que yo le había adelantado en un bloque, en estos días, hace tres o cuatro días, que titulé lo de Miguel Varios? Una caricatura que refleja el pensamiento y el comportamiento de estos dos dirigentes políticos. Por un lado, Danilo Medina le dice a Miguel, y vamos a implantar un nuevo récord. Y Miguel le dice, gracias por la bola, pero de aquí sigo solo. Eso es lo que dice Miguel Vargas. Hablando del presidente del PRD, pues envía una nota de prensa a los medios de comunicación en el día de hoy. A través de un comunicado advierte sobre el deterioro preocupante que enfrenta el país, señalando un elevado grado de incompetencia gubernamental que se revela en el desplome y carestía de los servicios básicos, incremento del crimen y la inseguridad. Yo estoy seguro que eso no lo escribió Miguel Vargas, pero ¿quién lo escribió? Y sospecho, ¿quién es? Pues qué bien, bien elaborada esa nota, contundente también. Pues eso dice Miguel Vargas, que también llama la atención sobre el menoscabo progresivo de los sistemas de salud, de educación y seguridad social. Continúa Vargas y dice, ante este preocupante cuadro, la actual administración se empeña en dar palos a ciegas, donde predomina la improbitación que conlleva el fracaso. Y que pone en evidencia la incapacidad del gobierno para afrontar la crisis que ha mejorado o ha desmejorado, mejor dicho, la calidad de vida de nuestra gente. Dice Vargas Maldonado que lo que se percibe del gobierno es una administración indiferente, petulante y excluyente. Me dio un fuetazo ahí. Repito, felicidades al que escribió la nota de prensa, que yo estoy seguro del comunicado, que estoy seguro que no fue Vargas Maldonado. Yo me imagino que eso lo escribió mi amigo Marino Mendoza. Me aventura decirlo así, porque concentró en pocos párrafos lo que está pasando aquí, y eso es verdad. Aquí hay un problema mayor con las auxiliares del hogar. No me gusta el término doméstica. Trabajadoras del hogar, ¿verdad? Bueno, ustedes deben saber ya que el Ministerio de Trabajo anunció hoy, con la participación del presidente Abinader, un plan piloto para incluir a los auxiliares del hogar en la seguridad social. Allí habló Luis Abinader sobre el tema. Y déjenme decirle que es un tema que a primera intención lo que se ve es la buena fe del gobierno con esta actitud, pero es complicado. Vamos a escuchar al presidente. Todas esas mujeres trabajadoras han hecho y hacen un impagable aporte a la construcción de nuestra sociedad, a la economía y al desarrollo personal y profesional de cada uno de sus empleadores, porque son quienes se encargan de nuestros hogares, llegando a convertirse muchas veces en parte de nuestras familias, porque las atienden y las cuidan. Amigas y amigos, reconocerles a las trabajadoras y trabajadores domésticos sus derechos básicos a tener un contrato de trabajo con un sueldo digno, su derecho al descanso y a contar con un seguro de salud en igualdad de condiciones que el resto de los dominicanos es una de las acciones que más me llena de satisfacción porque es una acción de justicia, de empezar a darle la justicia que por años merece. Bien, a primer modo usted puede decir, sí, es verdad. Todo eso de justicia social, de lo que pagan, lo que cobran la mayoría, que otras no, las servidoras en el hogar, todo eso es verdad. Ahora, el plan del gobierno es este. Un plan piloto para incluirlas en la seguridad social bajo el régimen contributivo, subsidiado, financiado bajo un esquema de aporte fijo, con carga al empleador, al trabajador y al Estado. Asignación de pensiones de sobrevivencia para los dependientes del trabajador doméstico. ¿Trabajador doméstico? ¿Qué es un trabajador doméstico? No solamente la persona que le está cocinando o que le está lavando. Cocina, aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de sitio de residencia o habitación sin lucro o negocio para empleado o su pariente. Debe contar con un contrato de trabajo debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo. Eso incluye los trabajadores que presten servicios en ONGs, instituciones públicas, organismos internacionales o organismos internacionales o cualquier otra organización distinta a la de un hogar. Deberán ser afiliados al régimen contributivo. El trabajador doméstico tendrá un aporte fijo mensual de 859 pesos con 43 centavos para financiar las prestaciones de seguro social. ¿Cómo se van a distribuir entre el trabajador, el empleador y el gobierno el monto de 859 pesos con 43 centavos? 571 pesos con 50 centavos lo va a pagar el empleador. 28 pesos con 50 centavos el trabajador. Y 259 pesos con 43 centavos el Estado. Cuando usted analiza esto, lo primero que en toda esa buena fe que el gobierno quiere proyectar, yo puedo creer eso, pero también hay un interés de que entren al régimen contributivo, de que coticen, de que el gobierno recaude con eso. Si van a ganar 10 mil pesos, hay muchas personas que trabajan en los hogares y ganan más de 10 mil pesos. Entonces, lo que se está es estandarizando ese precio, porque nadie va a pagar, a no ser que sea una persona con muchos años de confianza, a una persona, más que lo que el Estado oficializando eso le permite, o le indica. ¿Y qué traería consigo esto? Que hay una olla general en este país, el país está en crisis, solamente un 5%, 10% de la población puede vivir desahogado en esta república. Tal vez más, 15, quién sabe. Pero las grandes mayorías están asfixiados. Y esas personas que tienen esos auxiliares de servicio, en su casa, ¿qué van a hacer? Van a sacar la que estén antes, porque le dan un plazo de tres meses, en estos tres meses van a haber despidos masivos. Usted va a ver, y entonces van a buscar personas que cobren 10 mil pesos. De eso se van a salvar esas asistentas hogareñas, que tienen una relación fluida, casi o cuasi familiar, con los dueños de la casa. Eso tal vez se sabe. Pero bajo un esquema de presión económica, como es que hay, el gobierno ha establecido un mínimo, y de ese mínimo se van a agarrar las grandes mayorías, para, si tienen a alguien que le pagan 15 mil, 12 mil, 17 mil, 20 mil, van a decir, no, mira, yo lo siento, vamos a resolver de esta forma, y se van a buscar a alguien de 10 mil. Entonces, bajo ese esquema, creo que no va a llenar el cometido del gobierno, que debo confesar, que creo que es de buena intención que lo hace. Otro punto que me llama la atención es que las asistentes hogareñas no van a trabajar más de 8 horas. No van a trabajar más de 44 horas a la semana. Eso sería 8 horas de lunes a viernes. ¿O me equivoco? ¿No? Es decir, estarían trabajando 8 horas de lunes a viernes y 4 horas. Sí, así es. Y 4 horas los sábados. Al mediodía ya se acabó el asunto. ¿Y cómo se van a determinar las horas laboradas o no? O solamente, si usted entra, aunque usted se esté bebiendo un café, ¿cuál será el comportamiento de las amas de casa? Normalmente, o regularmente, o casi siempre, las auxiliares hogareñas pues desayunan, almuerzan y cenan, si se quedan en la noche, en los hogares. Habrá un cambio en eso, porque cuando viene a haber los más afectados en toda esta reforma que se quiere aplicar, que repito, creo que es de buena fe, pues lo que provocaría es deserción de las mismas trabajadoras y decir, no, así no me conviene. Porque de entrada, hay muchas personas que duermen en los hogares donde trabajan y si trabajan 8 horas, se supone que la dueña de la casa le va a decir, no, tú no te puedes quedar aquí, vete para tu casa y entonces volvemos otra vez. Mañana tú vuelves. Pero eso le aumenta muchísimo porque entra entonces el transporte a jugar un factor importante y resulta que normalmente si trabajan en el casco urbano, esas personas viven en las afueras de las ciudades, donde los alquileres son más baratos o donde tienen su casita. y entonces se estaría incrementando inconscientemente el desempleo. Miren como una buena intención puede llegar a provocar pues un problema social grave. Grave para las personas que están trabajando en el día de hoy como auxiliares de trabajo. Porque al momento dígame usted si usted gana 10 mil pesos y va a pagar 3 mil o 4 mil pesos ¿quién sabe más? No tengo la cuenta de cuánto se paga ahí pero una cantidad importante de ese salario en transporte público pues ya se fastidió el asunto y habrá casos que le dirán bueno si estas reglas así usted no va a comer aquí hay gente de todo. Lo que quiero advertir al ministro de trabajo básicamente que me imagino que fue que ideó eso y se lo presentó al presidente y que eso puede inclusive el efecto que usted busca tal vez sea al revés que se vea entonces eso magnifique la crisis por la que pasamos. ¿Qué tenía aquí? El listín diario publicó eso y yo digo bueno déjame ponerlo yo eso ahí tanto los que están en línea ahora mismo como las personas que ven este programa diferido pueden escribir en el chat y dar su punto de vista sobre el tema que lo vamos a estar examinando y comentando aquí en el programa el día de mañana. Vamos a un pequeño cambio retornamos en breve ayer el presidente Abinader estaba en San Francisco de Macorís vamos a hablar sobre el tema en un minuto quedó un minuto en 15 segundos volvemos en un minuto